Música 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 Minasan, konnichiwa Bienvenidos a este nuevo video de Arnaviz Inam En este, voy a explicar lo que es la Bujinkan Dojo Primero que todo vamos a ver que significa Bujinkan Dojo, la palabra Bujinkan esta formada por 3 kanji o ideogramas, el kanji de Bu que significa guerra, el kanji de Jin que significa dios o divinidad, precisamente refiriéndose a dios, y el kanji de Kan que significa casa. Con esto tenemos que Bujin Kan significa la casa del dios de la guerra, la casa del dios guerrero o la casa del divino guerrero. Nosotros usamos un parcio distintivo que en japonés se llama Mon y al que comúnmente llamamos Bujin, precisamente porque en este están los kanji que traducen dios de la guerra o divino guerrero. En este parche, el kanji de Bu está en la parte superior y Jin en la parte inferior. A esto se le denomina Tategaki o escritura vertical. Sobre esta palabra Bujin, precisamente Hatsumi Sense, hace ya varios años, publicó este libro al que llamó Bujin, divino guerrero, y en donde da una excelente introducción al sistema de esta gran organización. Este es el ejemplar con 117 páginas ilustradas e impreso en 1993 con una traducción al español. En mi academia tengo en la entrada dos kanji grandes en metal soldados a la puerta, precisamente con los ideogramas de Bujin. Ahora la palabra Dojo. La palabra la conforman dos kanji o ideogramas. Estos son el kanji de Do, con sonido largo en la vocal, que significa camino o vía. Y el kanji de Yo, que también tiene un sonido largo en la vocal y que significa lugar. Quedando así un significado general de lugar donde se estudia la vía. En este caso, refiriéndonos a la vía marcial. Ahora voy a hablar sobre una de las personas encargadas de que el ninjutsu tuviese el impacto a nivel mundial como lo vemos hoy en día. Existen grandes maestros de las artes marciales que han alcanzado inimaginables hazañas, como Jigoro Kano con la fundación Expansión del Judo, el maestro Gisin Funakoshi con el Karate Do, Morihei Weishiba con el Aikido, y el mismo Bruce Lee, quien fundó el Jai Kune Do y llegó a ser uno de los principales exponentes marciales en el cine. Estos maestros, y otros más, ya han fallecido, pero aún quedan excelentes artistas marciales de la vieja escuela, y uno de ellos es Masaaki Hatsumi. El maestro Masaaki Hatsumi, anteriormente llamado Hatsumi Yoshiaki, nació en la ciudad de Noda, al noroeste de Tokio, prefectura de Chiba, el día 2 de diciembre de 1931. En algunas partes encontramos que se refieren a la ciudad como Nodashi, el kanji o diagrama de Shi, hace referencia precisamente a ciudad. Lo mismo pasa con Chiba Ken, pues ese kanji de Ken traduce prefectura, que es como está vivido políticamente en Japón. Hoy día, Hatsumi-sensei tiene 90 años de edad, a hoy siendo septiembre del 2022. Hatsumi-sensei después de finalizar sus estudios de literatura en la Universidad de Medellín, se graduó en la Escuela Médica de Estudios Superiores de Acupuntura y Motibusión. Desde los 7 años de edad, entrenó varias artes marciales obteniendo altos grados en judo, karate do y kendo. Además, ha tenido experiencia en boxeo. Cuando estaba cursando la secundaria, él fue gimnasta, boxeador y el capitán del equipo de fútbol de la secundaria. Participó también en estudios de baile. De esta forma dice que ayudó a mejorar el movimiento de sus piernas en el entrenamiento de las artes marciales. Buscando las raíces de las verdaderas artes marciales, comenzó a estudiar Kobudo con el profesor Ueno Takashi, las cuales se abandonó al ver que la mayoría de las técnicas de estas escuelas solamente eran formas. A los 20 años de edad, cuando cursaba sus estudios de medicina en la Universidad de Meiji, recibió el cuarto dan de judo y le fue solicitado enseñar a los soldados americanos en la base del ejército en Yokota durante la posguerra. Sintió la necesidad de buscar un sistema de lucha que le sirviera para sobrevivir en todas las circunstancias. Decidió entonces dedicarse a buscar una tradición verdadera de artes marciales antiguas. Tatsumi-sense empezó a estudiar bajo la tutela de Takamatsu-sense en la ciudad de Kashiwabara, prefectura de Nara. Con el maestro Takamatsu encontró las verdaderas artes marciales tradicionales y con él estudió durante los siguientes 15 años. En el año de 1968 fue autorizado por Takamatsu-sense como heredero, Soke, y gran maestro de las nueve escuelas que hoy en día conforman la Bujinkan-dojo, escuelas tradicionales japonesas a las que llamamos Kyuryu-ha. En 1972 fallece Takamatsu-sense, el último ninja por linaje familiar, quedando como único heredero Hatsumi-sense, quien amaba a su maestro como a su propio padre. A partir de este año de 1972 comienza el proceso de creación de la Bujinkan, como un conjunto de nueve tradiciones marciales antiguas. Aparte de ser gran maestro y soke, es heredero de estas tradiciones, el maestro Masaki Hatsumi posee el título de doctor de osteopatía, títulos en filosofía e historia de las artes marciales. Sirvió como coordinador técnico histórico en distintas series y películas tradicionales de Japón, también como actor de cine. Es artista plástico y escritor, recorrió el mundo impartiendo sus enseñanzas de vida, cultura, filosofía y disciplina marcial. Es el protagonista de la serie Sekai Ninja Sen Jiraiya, que es una serie de televisión japonesa que se emitió en TV Asahi y sus afiliados desde el 24 de enero de 1988 hasta el 22 de enero de 1989, con una duración de 50 episodios. Es el escritor de esta revista de artes marciales llamada San Byaku, la cual se distribuyó en 18 países, además de ser autor de gran cantidad de libros y videos dedicados al estudio del ninjutsu. Sus primeros libros fueron publicados en idioma japonés, como estos que conservo aún con mucho aprecio. Luego, algunos libros fueron empezados a traducir al idioma inglés y algunos otros al idioma español, como es el caso de este libro de Ted Suzanne, Ninja Submission, Técnicas con Lanza y en el idioma inglés, dentro de los últimos libros, tenemos estas completas obras de arte de Hatsumi Sensei, libros completamente ilustrados y con una gran enseñanza de vida, lo que es su vida marcial. Dentro de las grandes obras que también nosotros tenemos, nos encontramos toda la traducción de los primeros videos de escuelas que hizo Hatsumi Sensei. Este es el libro de traducción al idioma español de todos los libros sobre las escuelas de la Bujinkan Dojo. Algunas famosas revistas en Japón y en Europa lo han tenido también en sus ejemplares, como en esta revista japonesa, donde hablan sobre su trayectoria. La revista Cinturón Negro de España, incluso también fue portada de algunas revistas, en donde expusieron bastante sobre su vida y su maravilloso arte marcial. Esta revista es la número 142, la cual fue publicada en el año del 2002. Obviamente a Colombia en estas revistas nos llegaron muchos años después, pero esto es un gran tesoro que tengo sobre Hatsumi Sensei en la revista Cinturón Negro. Igualmente cuando Hatsumi Sensei inició con la publicación de videos, estos fueron completamente en idioma japonés y en formato VHS, como estos sin ningún apoyo de traducción. Aquí por ejemplo tengo muestras de los videos de las escuelas. Estos son los videos originales, en formato VHS de cada una de las escuelas de la Bujin Kandojo. Este material pues en años posteriores fue pasado a nuevos formatos, como el formato DVD. También encontramos por ejemplo de esa época videos sobre las clases que Hatsumi Sensei daba especiales en su país, Japón, como este Japón 95, Japón 96, tengo Japón 97. Sacaba mucho sobre cada uno de los seminarios que Hatsumi Sensei dirigía en muchos países del mundo, como este Taikai en Holanda en 1996, Taikai en las Canarias en 1992, Taikai en Italia en 1998, Taikai en París en 1997, este en 1992 y 1995 en Estados Unidos. Este es Taikai París en 1997, esta es otra parte del video de París 1997, este video único y exclusivamente dedicado al Sanchin no Kata, video este por ejemplo dedicado única y exclusivamente al estudio del Kihon Japo Gata, que son parte del estudio dentro de la Bujin Kandojo. Cuando ya se empezó a usar el formato DVD, todo lo que son los videos de escuela se empezaron a trasladarlo a este nuevo formato, pero Hatsumi Sensei empezó a publicar algunos otros videos también con temas diferentes, sobre todo el video de Takamatsu Sensei, este video sobre la vida de Takamatsu Sensei es bastante bueno, y también empezó a publicar sobre los Kuden, que son prácticamente videos dedicados a las clases que él dirigía en aquella época, esto estamos hablando más o menos de los años 2005 en adelante. Con esto, se puede decir que Hatsumi Sensei tiene una gran cantidad de material, no solamente escrito, sino también en material audiovisual. Actualmente la Bujin Kan es una de las organizaciones más grandes en el mundo del Ninjutsu. Este arte marcial no es considerado un deporte, ya que las técnicas utilizadas en esta disciplina son de carácter bélico, por lo cual la Bujin Kan prohíbe todo tipo de competición. La gente piensa que el Ninjutsu es alguna combinación de karate, judo y aikido, combinados con armas, pues esto no es así. Este es un concepto erróneo y lejos de ser la verdad. La transmisión de los linajes marciales que conforman a la Bujin Kan datan de mucho antes de estas artes que se desarrollaron en la era moderna. A finales del año 2019 y a la edad de 88 años, Hatsumi Sensei se retiró de más de 50 años de enseñanza pública, y otorgó certificados de Soke para seleccionar a los practicantes japoneses más antiguos de la Bujin Kan. A continuación, menciono las nueve escuelas que conforman a la Bujin Kan y a las que llamamos Kyuryu Ha, y a los herederos Soke anunciados públicamente de Bujin Kan y Yu Ha específicos. Esta escuela fue fundada por Hakunsa Itosawa en el siglo XII. En sus técnicas se utiliza el Koshi Jutsu, que son los ataques a zonas blandas como los músculos, puntos que estudiamos desde el estudio del Kyushu Jutsu, que son los puntos vitales. Además, usa las distancias largas, luchaciones y proyecciones. Es la escuela base dentro del programa de la Bujin Kan dojo, al que llamamos Tenchi Jin Ryaku no Maki. El Dr. Masaaki es Hatsumi ostenta el título de 28º Soke. Hatsumi Sensei nombró a Aichitsuka Tetsuji Sensei como el 29º sucesor de esta escuela. Fundada por Izumo Kan Yayositeru en el siglo XII. En sus técnicas se utiliza el Dakenta Jutsu, que consiste en potentes métodos de golpeo. Aunque dentro de la escuela también se estudia el Juta Jutsu o técnicas de combate cuerpo a cuerpo. El Naginata Jutsu, que son técnicas con alabarda. El Yari, que son las técnicas con lanza. El Yayutsu, que son las técnicas de desenfunde rápido de la katana. Y el Hoyo Jutsu, que son formas del uso de la cuerda para amarrar al enemigo, forman parte de esta escuela. El Dr. Masaaki Hatsumi ostenta el título de 26º Soke. Aunque ya nombró a Nagato Toshiro Sensei como el 27º sucesor de esta escuela. FUNDADA POR Sakagami Taro Kunishigi en el siglo XVI. En sus técnicas se utiliza las distancias cortas, métodos directos cortos de golpeo sobre los huesos y las articulaciones del adversario a través de la temi. Este es el Kopoyutsu. Es así que el Kopoyutsu se conoce como el arte de destruir las estructuras óseas del adversario a través de los golpes. El maestro Masaaki Hatsumi ostenta el título de 18º Soke. Hatsumi Sensei nombró a Nogushi Yukio Sensei como el 19º sucesor de esta escuela. Fundada por Daisuke Nishina en el siglo XII. Entre sus armas más conocidas podemos encontrar los Shuko, que son las garras de las manos, y el Senbang Shuriken, que es un arma arrojadiza de 4 puntas. Aunque tiene además técnicas de Bojutsu, bastón largo, Ninja Keno, espada ninja, Kusarigama, que es la 2 con cadena, Naginata, que es la alabarda, métodos de camuflaje, el uso de fuego y explosivos y mucho más. Es una de las escuelas más completas de la Bujinkan. El doctor Masaaki Hatsumi ostenta el título de 34º Soke. Hatsumi Sensei nombró a Tsubitakumi Sensei como el 35º sucesor de esta escuela. Fundada por Sasaki Güemón Teruyoshi en el siglo XVI. Esta escuela es originalmente de NIMPO. Se caracteriza por la búsqueda del desequilibrio del cuerpo, o sea el kusushi, dentro del combate y utiliza proyecciones con sacrificio del propio equilibrio, a lo que llamamos sutemi. Además se concentra sobre el aspecto estratégico y táctico para no entrar en combate con el enemigo, la escuela se interesa mucho por la estrategia y métodos de operación en el terreno. El doctor Masaaki Hatsumi ostenta el título de 29º Soke. Hatsumi Sensei nombró a Kan Junichi Sensei como el 22º sucesor de esta escuela. Fundada por Takagi Urimon Shigetoshi en el siglo XVII. Se caracteriza por sus técnicas de yutajutsu, que son las técnicas de combate cuerpo a cuerpo, en las que se incluyen las proyecciones, luxaciones, inmovilizaciones, estrangulamientos y demás técnicas de combate en espacios reducidos. También se incluye el mutuo dori, que son técnicas de defensa contra ataques armados, principalmente con espada. El doctor Masaaki Hatsumi ostenta el título de 17º Soke. Hatsumi Sensei nombró a Sakasai Norio Sensei como el 18º sucesor de esta escuela. Fundada por Uriu Hangang Gikanbo en el siglo XVI. Se caracteriza por el uso de patadas, ataques de puño y proyecciones. También utiliza el kopojutsu, que son las técnicas de ataque a huesos y articulaciones. El doctor Masaaki Hatsumi ostenta el título de 15º Soke. Hatsumi Sensei nombró a Sakasai Norio Sensei como el 16º sucesor de esta escuela. Fundada por Heina Isaemon y Enaga Iga en el siglo XVI. Se caracteriza por los saltos en el combate y el uso de golpes y bloqueos dobles. En sus técnicas se utiliza el kamayari, que es una lanza en forma de cruz con aspas curvas en sus laterales. También se especializa en aspectos de entrenamiento en supervivencia en el aire libre y en el terreno enemigo. El doctor Masaaki Hatsumi ostenta el título de 14º Soke. Hatsumi Sensei nombró a Furuta Koji como el 15º sucesor de esta escuela. Fundada por Izumo Kanja Yoshiteru en el siglo XII. La característica de esta escuela es el Hapo Uikenjutsu, que son los 8 puntos secretos de estudio. En esta tradición se entrena el Yoroi Kumeuchi, que es el combate con armadura. Además de un gran número de armas como las espadas, bastones y lanzas. También se encuentra el estudio de la Matsu Tatara. El doctor Masaaki Hatsumi ostenta el título de 28º Soke. Hatsumi Sensei nombró a Iwata Yoshio Sensei como el 29º sucesor de esta escuela. Ya sabemos que la sede central de la Bujinkan Dojo se encuentra en la ciudad de Noda, prefectura de Chiba en Japón. Allí conocí y entrené en el antiguo dojo que estaba ubicado junto a la estación de Ayase. Pero, por necesidad de ampliar esta estación de tren, el Hombu Dojo tuvo que ser reubicado en otro sitio muy cerca, el cual empezó a funcionar desde el año 2015. Estas son imágenes del antiguo dojo. Y estas son de la sede actual. Las oficinas de la Bujinkan en Japón quedan ubicadas en la ciudad de Noda, 751, prefectura de Chiba 2780037. En el Budokan de Ayase en Tokio, se llevaban a cabo clases de ninjutsu dirigidas por Hatsumi Sensei los días martes en la noche. Estas se llevaron a cabo hasta el día 30 de junio del año 2015, día en que nuestro maestro dirigió su última clase en este monumental sitio. El Budokan se encuentra unos 10 minutos caminando desde la estación de Ayase y es allí donde se imparten la mayoría de las artes marciales japonesas, siendo el centro internacional de las artes marciales en Japón. Me siento muy orgulloso de haber participado en muchas clases en este sitio y de haber estado en el Taikai que se llevó a cabo en el Budokan del año 2007, junto a mi hermano Marcial Buyu, el chiján Alejandro Estrada de la ciudad de Bogotá. Después del 30 de junio del año 2015, todas las clases de la Bujinkan son dirigidas en el Hombudoyo de la ciudad de Noda. En conclusión, tenemos entonces que la Bujinkan es una organización creada en 1972 por el maestro Masaaki Hatsumi, quien fue la persona que abrió las puertas del ninjutsu al mundo. Que su sede principal queda en la ciudad de Noda, prefectura de Chiba, en Japón. Que Atsumi Sensi ya nombró a sus 8 herederos a los cuales dio las 9 escuelas que conforman la Bujinkan dojo. A uno de ellos le dejó dos escuelas. Atsumi Sensi se retiró de dirigir clases finalizando el año 2019, justo un poco antes de iniciar la pandemia de COVID-19. Y durante más de dos años estuvo cerrado el Hombudoyo para clases allí. Preciso por las normas del gobierno japonés para mantener cerradas las fronteras del país nipón. Ya en este año 2022, en el mes de septiembre, Japón empezó a flexibilizar la entrada de extranjeros. Con lo que ya se abrieron de nuevo las puertas para todos los practicantes de ninjutsu en el mundo. Que deseen ir a aprender directamente la raíz de este hermoso arte marcial. Sobre la historia de la Bujinkan en Colombia, realizaré un video para contarla. No desde lo que me puedan contar otras personas, ni desde la lectura de un libro de historia. Sino desde la propia experiencia. Ya que hago parte de los primeros alumnos de la Bujinkan en mi país en el año de 1993. Siendo parte viva de la historia del ninjutsu Bujinkan dojo en Colombia. Bueno, esta fue una breve descripción de lo que es la Bujinkan dojo y su fundador el gran maestro Masaaki Hatsumi. Espero que les haya gustado y que por favor compartan para que otras personas interesadas en este arte marcial. O en la cultura japonesa puedan sacar provecho de este canal. No olviden suscribirse y darle click en la campanita para que les lleguen todas las notificaciones cuando suba un nuevo video. Un abrazo y nos vemos en un próximo video. De Wamata! Kio Tsukete! Kio Tsukete! Kio Tsukete! Kio Tsukete!